miren mi gente estamos haciendo la cerca del ciclón y miren todo lo que hicimos hoy quedó inundado por eso que hay que hacerla urgente hay que ver si esta parte quedó fuerte o quedó débil hay que tumbarla de nuevo y hacerla de nuevo también nos acabó de pegar los bloques de arriba cuando empezó el aguacero casi un diluvio mi gente hay quien ver agua miren ese puente está hasta el bordo y ese puente tiene como tres metros de de hondo esa es la quebra que pasa justo pegada a mi terreno, allá se ve mi terreno limpio ahí tengo unas piedras que que conseguí echar ahí con tierra piedras grandes y acá está el otro terreno uno seguido del otro agua y agua mi gente miren mis guerreros agua y agua esta es la quebrada que está pegada a mi terreno acá en santiago este puente mide por lo menos tres metros de profundidad y miren eso hasta la zapatilla mi gente ya que le falta para salirse a agua y agua en veraguas agua y agua en veraguas si algún perro o niño cae aquí se lo lleva a la corriente agua y 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 agua Gracias.